Televisión, Cristian. Horas de terror vivió la comentarista deportiva Soledad Bacarreza. Anoche la llamaron por teléfono y le dijeron, Soledad, tenemos secuestrado a tu hijo. Terrible. Esto fue lo que pasó. Mirá loco. Lamentable. Obviamente como toda mamá se ha despreocupado. Qué crudo. Yo siento que cada vez está subiendo más el nivel de agresividad. Hay cuentos del tío que son súper obvios. Uno basta con escuchar y uno se da cuenta que alguien está mintiendo. Pero otros que son muy creíbles. Siempre estar atento a no confiar en lo que son los llamados telefónicos. Señora, o sea, esto es un secuestro. Yo tengo a su hijo y lo que queremos es plata. Un duro y complejo momento atravesó la tarde de ayer miércoles Soledad Bacarreza. Un día que de seguro la periodista deportiva quiere dejar en el olvido es que mientras estaba tranquila en su casa recibió una terrible llamada, una en donde un sujeto le aseguraba tener secuestrado a su hijo y que por rescatarlo debía pagar una suma millonaria. Un cuento del tío que le ocurre a cientos de chilenos y que esta vez afectó a una famosa que a través de Twitter lo hizo público. Llaman a mi casa, grita un niño al otro lado que lo vaya a buscar, que no sabe dónde está, que está vendado, llora. Llaman al teléfono y efectivamente hay una persona llorando al otro lado con voz de adulta, eso sí, que no correspondía la voz de ninguna de mis hijos que jamás los tenía delante mío, pidiéndome mamá, ven a buscarme, estoy todo vendado, no sé dónde estoy. Y en eso agarra al teléfono otra persona, un adulto, y me dice, señora, no se preocupe, su hijo está bien. Un llamado a su domicilio de la dehesa que da cuenta que la delincuencia no da tregua, es que tal como cuenta Baca Reza, el hombre tras el teléfono aseguraba tener a su pequeño y que de no pagar la suma de cuatro millones de pesos, él lo infectaría con el virus del VIH. Y ahí empezó el cuento de que si es que yo no pasaba cuatro millones de pesos, en ese minuto lo iban a infectar con el virus del VIH, que en este minuto estaba bien, un poco desorientado. Estrategias delictuales que cada día se endurecen más y que quizás a usted le ha pasado, ya que Soledad al responder que no tenía cómo transferir y que solo contaba en su hogar con cinco mil pesos, recibió un crudo chantaje. Pero que si no le doy plata voy a encontrar pedazos de mi hijo repartidos por todo Santiago, tal cual, que me calmara y pensara cómo pagar. No me causa sorpresa porque es algo que siempre uno ha escuchado, que a alguien le ha pasado. La semana pasada se volvió, de hecho, en el mismo canal a una amiga mía, le robaron el auto en un restaurante, le pidieron las llaves como para estacionárselo y después le robaron el auto de una persona que salió del mismo restaurante. Entonces al final tiene que ver con que lamentablemente cada vez puedes confiar menos. Qué crudo, yo siento que cada vez está subiendo más el nivel de agresividad socialmente en general y también eso se extrapola a la delincuencia. Lo importante yo creo es siempre estar atento a no confiar en lo que son los llamados telefónicos, ni en entregar las claves de internet, jamás te van a pedir claves por internet. Hay que ser lamentablemente mucho más desconfiado. De repente uno dice, claro, hay cuentos del tío que son súper obvios, uno basta con escuchar y uno se da cuenta que alguien está mintiendo, pero otros que son muy creíbles y hay que estar atentos simplemente. Corroborar, llamar a la persona, qué sé yo, o se están llamando para tu casa y llamar. Es difícil, hay que tomar como todas las precauciones para que no ocurra. Sí, por eso digo, es muy fuerte, es lamentable. Es también lo que ha pasado en otros tipos de sociedades como la colombiana o la misma mexicana, que son sociedades que se estructuran en base a la agresividad. Hay que esperar que eso no pase acá en Chile. Duras amenazas que habrían dejado de lado a cualquiera, pero por suerte la comentarista deportiva estaba con sus hijos en casa y se dio cuenta que al igual que muchos estaba siendo blanco del cuento del tío, ahí decidió increpar al delincuente. Entonces yo le dije, mire, la verdad la cosa es que lo va a pasar muy mal a usted. Le tengo a todos mis hijos al frente mío. La conversación la grabé, en este momento se la pasó para dinero de hecho. Y me acordé. No sé si hacer denuncia, idealmente sí, tratar de entregar todos los datos, pero ella por lo que pude leer en su cuenta de Twitter, dijo como arroba carabineros de Chile, que se yo, es bueno que tengan atención con esto y que lean como mis últimos tuiteos. A mí me parece bien que, más que de parte de la Sole, que de parte de carabineros, se comuniquen con ella. Nos dicen que pongamos denuncia, lo que voy a decir es irresponsable, pero nos dicen que pongamos denuncia, pero un sacerdote por abusar de una niña tiene cuatro años y un día de libertad vigilada. ¿Qué le van a hacer un compadre que llama por teléfono? Soledad Pacarrez asegura no tener miedo y estar tranquila, de seguro por dentro. Debe estar rondando la idea que ya fue vulnerada su privacidad, un caso que quiso hacer público para que usted, que esté en casa, no le pase lo mismo. Durísimo, dramático esos momentos. Entonces, fue ayer, Pauli tuvo hablación con ella, ¿no? Yo conversé con la Sole, esto fue alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Gracias a Dios, la Sole estaba con sus niños. Sus niños son chicos todavía, no son, gracias a Dios, adolescentes que de repente ahora han salido, ahora fin de año, curioso más tarde, o sea, estaban con ella. Y llamaron al teléfono de la casa. Yo le pregunté si en el fondo le habían dicho a los Soledad, en el fondo con datos más concretos. ¿Estamos con tu hijo de nombre tanto? No, me dice que esto en el fondo es como la pesca milagrosa. Pone más aleatoria, digamos. Exacto, acá está con su hijo. Y siempre es, a mí me lo han hecho, es en un tono muy rápido. Como para que tú no tengas el momento de dudar. Y le incite, le incite, yo tengo el virus de VIH. Y hace que un niño hable, le dice, mire, acá está su hijo. Y en el fondo, suponé que era un niño, pero con voz más de adulto me decía a la Sole. Y en el fondo empezó así, mamá, mamá, era como súper ambiguo. Y entonces, claro, la Sole lo que me decía era, gracias a Dios, ya está con sus dos pollos ahí. Porque si no estás con tus hijos, siento yo que por supuesto que te puede entrar la duda. Lo primero es que uno, porque era el teléfono de la casa al que llaman. Pero siempre era sin nombre. Y por eso la Sole decidió el juego y los grabó. Los grabó para precisamente presentarlo a Carabineros. Y ahí inmediatamente el tipo le cortó. Esas son historias que se repiten lamentablemente día a día, Claudia. Sí, y se agradece que la Sole lo haga público, como también la Carola de Mora hace el otro día cuando tuvo este robo en su auto y toda esta situación. Intento de robo. Se agradece porque uno siempre al escuchar se pone más alerta, ¿cierto? A mí me pasó en mi casa, me tenían de conejito de India, me llamaban constantemente hasta que un minuto empezaron a contestar mis niños. Porque obviamente es el teléfono de la casa y a los niños les encanta, pensando que es la tía, la prima, yo qué sé. Y eran estas personas maliciosas que estaban haciendo también el cuento del tío. Y empezaron a sacar información. Hola, ¿y con quién estás? ¿Estás con la nana? ¿Sí? ¿Cómo se llama la nana? ¿La Tere? Ay, perdón. Bueno, pero... Pero empezaron así y la mamá está y la mamá, llamaban la mamá y empezaron a sacar información hasta que era tanta la insistencia. Porque a mí me da la impresión que esta gente empieza como a darle el tic, como acá en esta casa son, hay niños y están pasando... Sobre todo si contestan los niños. Exacto. Entonces agarré y para hacerla corta saqué el teléfono de la casa, cosa de que mis niños estén más protegidos. Yo, por lo menos a mí me da más seguridad. ¿Lo sacaste, lo eliminaste o lo sacaste para el patio? Lo saqué al clóset y cuando necesito llamar, sí, lo conecto, te dejo en la casa. ¿Qué te lo guardé? Hoy día práctico. Para bastar los minutos porque igual tengo plan 3-pack. Hoy día viene con un carabinero que amablemente detuvo mi auto, lamentablemente. Y le comenté esto como para salir rápido y me dice que hay que tener mucho cuidado también, por ejemplo, con las cartas que de repente llegan a la casa, que uno vota, que son propaganda, pero que viene con el nombre del dueño de casa o de la dueña de casa. Uno tiende que si no sirve, llega en la bota. Me dice que no, que hay que destruir el nombre porque si no, ven en la basura los que están viendo las casas y saben quién es el dueño de casa. Es información y hace que de repente la persona que esté en la casa caiga en esto creyendo que efectivamente el patrón o la patrón o la mamá. Oye, es bien importante lo que dice Claudia respecto a esto de que los niños contestan mucho. Lo conversábamos, de hecho, nosotros en la pauta, cada vez que contesta un niño es básicamente un punto extra para esa casa. En el fondo, es una casa más vulnerable porque obviamente si hay un niño solo que es capaz de contestar el teléfono, significa que esa casa es posible de robar. Es ahí donde hay que tener precaución con eso. Y no solo que hay un niño solo, sino que hay niños en esa casa. Por lo tanto, tú puedes hacer lo que le hizo a la Soledad Carreza. Es decir, en esta casa no solo viven adultos, sino que hay niños. Hoy tengo tu vida, trae mi foto, tiene tu vida. El grabar la conversación, que es lo que hizo Soledad Carreza, a estas alturas, es lo único que uno podría hacer. Porque obviamente cuando entregas esa información, podría haber la posibilidad de llegar en algún minuto a la persona que hizo el llamado. Lo han hecho programas de reportaje televisivo que efectivamente llegan hasta la cárcel donde está instalado el teléfono dentro. Y ahí se hacen redadas básicamente y se encuentran todos los celulares. Es la única forma, porque efectivamente, como dice Jean-Philippe Cretón, hacer una denuncia a estas alturas parece ser un chiste. Oye, chicos, pero las páginas amarillas, ¿ustedes no las encuentran esas que no figuran nuestros teléfonos? O sea, yo, y que uno tenga que pagar incluso para poder, para que su teléfono no figure. Yo lo encuentro una locura eso. Es un tema que de verdad, porque de ahí, llamo a los legisladores de este país, como me dicen. Yo por eso no tengo teléfono fijo. Pero es cierto, o sea, yo encuentro que eso, más encima uno tener que pagar para que lo saque. No, no. Julio, escúchame. Hagamos una junta, modernizate, querido. ¿Viste en Argentina las chicas de las farándulas, están todas con políticos? Vos tenés que hacer lo mismo. Tenés que ir por ese camino. Tenés que ir por ese camino. Que recaiga, que recaiga. Oye, ojo que esto no es solamente la señora que está en la casa hasta ahora. Es algo que no solamente se lo digan a los niños, sino que también, Ítalo, a las personas que están en la casa, a las nanitas, ¿verdad? A todas estas personas, a toda la gente que cuida casa, porque también le pueden hacer esta misma jugarreta. Por decirle, oye, hablo con la señora que está haciendo la cebo en la casa, sí. Ah, mira, está la señora tanto, está la... Sí, y ahí empiezan a sacarle información, finalmente, también a otra gente. Claro, si te piden cuatro millones de pesos, imagínate cuatro millones de pesos, Ítalo. Pero, ¿a ti nunca te ha pasado, o lo difícil que debe ser para una mamá, encontrarse con este tipo de mensajes telefónicos? No, no nos ha pasado. Sí llaman mucho y no contestan, que son esos llamados extraños que tú dices, ¿por qué llaman si no contestan? De esos muchos, pero no. En tu caso no sería el cuento del tiro, sería el cuento de la abuela, ¿no? Sí, claro. Oye, ayer me llamó alguien, compadre, una voz por Argentina, y yo me dijo, ¿cómo te doy, Cristian, cómo te doy? ¿Quiere que me estén ahí, papá?